Bueno, yo no lo haría siempre. Estás hablando con el rey del trap, argentino. ¿Vos sabés la cantidad de pastillas, dáncter, que yo...? ¿No lo viste disparando antes? ¿No encontró lugar para estacionar? Se bajó, le puso el cierre en la cabeza a un paralítico y le dijo... ¿Sabés la cantidad de pastillas que tomó su vida? Sí, estaba con los animalitos, la llapa... O sea, mirá, vos todas las zapatillas de Stano y Ana Bol, para él no son nada. ¿Vos decís que no? No. Pero me ve que se está redando. Él tiene un tema que dice... Hace cinco días no paro de tomar pastillas. Es verdad, no te va a decir eso. ¿Sí? Y no habla de pastillas de bupirac. Ah, no es que estaba con dolor de garganta. No habla de BCAA. ¿Viste que los tiro al máximo de brazos? Sí, máxima extensión completa. Y volvé lento controlando. De clonazepam. ¿Cómo clonazepam? Pero recetado clínicamente médico. Sí, obvio. Con prescripción del doctor. Sí. Habla de Xanax. Está hablando de drogas. La cosa es que nunca tomé clonazepam. Nunca tomé ribotril. Nunca tomé Nathbarui porque me duermo fácil. Ah, nunca viviste. Ayer en una videollamada... Estaba hablando con uno que... Nunca tomé merca. Nunca la viviste. Estaba hablando con un alumno y me decía... ¿Comiste alguna vez en CFK? ¿Puede ser lo del pollo? KFC. No, es KFC. Bueno... Cristina Fernández aquí. Ah, algo así era. Yo sabía que era algo malo, pero no sabía que era. La dos eran malas. Por eso, las dos es mal. Sí, Kentucky Fried Chicken. Ese. Y agarro y le digo... Ah, entonces nunca viviste, Cris. Pero fue así. Yo tampoco igual con mi KFC. Nunca. Pero me da cosa. No. Pollo y frito le digo... Me da miedo que me hagan mal el hígado, boludo. Es que los fritos... No. Yo nunca lo hice. No viviste, Cris. El balde de KFC dice que tiene que comer. Hay que irlo. ¿Por qué no nos vamos? Y cuando quieran, vamos. Cuando termine de competir, vamos los tres. No, igual para hacer un cheat meal. Amigo, es por ahí, ¿eh? Sí, igual yo no lo voy a cargar con eso. Por el hígado. Se calentó, se calentó. Igual, ¿qué te pasa? Apurate. Apurate. Che, va a ver que se me descompone. El otro día está vomitando. Me corto un huevo. No puedo competir. El post, digo yo. El post y eso. Sí, sí, sí. Esa semanita. Ah, pero no te montó. Boludo, yo creo que bueno, antes. Eh, boludo, yo... Bueno, ya empecé de cargar. Bueno, vamos y él que coma ensaladis. Demuestre lo que es la disciplina. ¿Quién va? En un momento, comía pollacito con piel. Entonces, ¿no vivís en serio? ¿Qué preferís? ¿KFC o McDonald's? No, a ver. Ah, entonces... Ese es el dios de la mierda. ¿Por qué no tenemos un sponsor así, boludo, que se cope? Pero lo mata, boludo. Pero no importa, que sea gratis. Una vez por semana el cheat mix. ¿Qué dijo? Que sea gratis. Un sponsor de esos necesitamos, boludo. Ah, yo tengo la... David Rabat. Ah, no, no. Voy a ir a comer toda la bolsa de higuera. Pero se puede comer ahí. Sí. Eh, yo... ¿Vos no probaste ni que no aceptás nada de eso? No, porque me duermo solo. ¿Para qué voy a tomar eso? ¿O vos lo tomás para no dormirte? No, él lo tomaba para estar... No, hay muchos usos que se le puede dar.